Se nos ha cumplido un sueño, que era poder concretar un curso de capacitación de fabricación y armado de redes con salida laboral. Así que bueno, hoy hacemos el lanzamiento oficial con 38 alumnos, lunes, martes y miércoles de 9 a 12, miércoles, jueves y sábado también el mismo horario, marineras, marineros, alumnos de la Cuela de Pesca y gente común. Bueno, ¿qué es lo que hacen concretamente en esta capacitación? Y en esta capacitación, que es muy artesanal y muy del oficio, lo que le estamos enseñando es leer planos, corte de redes, armado de redes, arreglo de redes, tanto para calamar, merluza o langostino, que es el oficio que se está perdiendo arriba de los barcos o en tierra, porque no hay curriculares, digamos, que te enseñen este oficio que es mano de obra. Este arte. Este arte, es un arte de pesca. Y nosotros, bueno, era una propuesta que teníamos desde el inicio de nuestra fundación, hace cuatro años y medio, y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para lograr que nuestra experiencia y nuestra sabiduría en el arte de pesca la transmitiéramos? Y bueno, así que hoy estamos recontentos. Es un inicio con mucho futuro, porque la idea es seguir haciéndolo todos los años para gente que se siga anotando. Tenemos apoyo del gobierno municipal, del gobierno provincial, tenemos apoyo a las instituciones como PAMI, ANSE, las empresas. La verdad que hay un núcleo de gente comprometida con nosotros que también nos da fuerza a hacerlo. ¿Cuándo finaliza esto? El viernes 23 de diciembre estamos entregando los diplomas y haciendo un cierre de esta capacitación. Y bueno, todos los grandes promedios, los que mejoren, trabajen, los que mejoren, sepan, ya tienen un lugarcito en algunas empresas del Madrid. Bueno, escuchábamos recién que sí, que ya hay empresas que están solicitando justamente la posibilidad de tener gente capacitada en esto. Que son las que nos apoyan. La verdad que es un curso caro, no es barato. Hoy lo estamos dando gratis con algunas becas provinciales. Gracias a las empresas, gracias a la empresa también de Luis Orsetti, que nos presta el establecimiento. O sea que tienen que aprovecharlos, digamos. La oportunidad que estamos dando nosotros en este oficio, la gente que viene a aprender lo tiene que aprovechar. Porque las empresas se comprometieron en apoyarnos en los materiales y en tomar recursos humanos. Gracias.